Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, bienvenidos al canal de Emanuel Maldonado Bueno, desde las alturas les hago una petición y es que si tú eres nuevo en este canal de Emanuel Maldonado Te invito a que por favor te suscribas, suscríbete a este canal Emanuel Maldonado No te perderás de toda esta increíble información que él tiene para ti Y youtubers aquí como el canal de Shalom Vladimir, etc Nosotros te vamos a informar que es lo que ocurre en la historia de nuestro gran país Gracias por ver este video, dale like y recuerda, comenta, deja tus opiniones en la caja de los comentarios Gracias a todos los que comparten este canal Emanuel Maldonado Y les voy a hacer un paneo para que ustedes vean la increíble vista que tenemos desde aquí arriba Desde este hotel que está en la avenida Reforma aquí en la Ciudad de México Ustedes van a tener una increíble vista amigos Para que ustedes puedan ver esta belleza de nuestra Ciudad de México Así es, y eso que está lloviendo ahorita De este lado se ve el caballito También se puede ver el monumento a la revolución, el cual es un mausoleo Y si avanzamos un poco más y seguimos con nuestro paneo Pues se pueden ver los grandes edificios de aquí De la avenida Reforma Se ve incluso hasta el castillo de Chapultepec sobre la avenida Reforma Así es Se ve el ángel y luego el castillo Como pueden ver hay un poquito de neblina porque es que está lloviendo Pero bueno amigos No es agua que está lloviendo Así es, es la misma agua que se ve desde estos lugares Ya que se encuentra chispeando aquí en estas zonas de la avenida Reforma Así es En la Ciudad de México Pues bien, suscríbete y no te vas a arrepentir de toda la información que pasa en nuestro país La información que da nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador El supremo comandante de las Fuerzas Armadas Y también comparte esta información para que más de tus familiares no se pierdan Todas las ideas, informaciones y noticias que tenemos para ti en este canal Emanuel Maldonado Bendiciones, te mandamos un fuerte abrazo Nosotros somos de parte del canal Shalom Vladimir Y de 4T La nueva generación Bien, por favor los invito a suscribirte a mi canal de Emanuel Maldonado Compartir flecha hacia la derecha y activo la campana todas Dale pulgar hacia arriba Muchas gracias